Una vez que el precio de la gasolina ha subido, los socios de las cooperativas de lanchas que hacen la transportación de turistas de Puerto Bolívar a Jambelí no descartan la idea de incrementar los pasajes de 4 a 5 dólares por persona. Don Jorge Ramírez es el presidente de vigilancia de la cooperativa de botes Rafael Morán Valverde, que realiza la transportación de turistas de Puerto Bolívar hasta Jambelí y viceversa. Según el dirigente, el alza del precio de las gasolinas también a ellos les perjudica, porque hoy pagan más por el precio del combustible que utilizan. Claro que sí, porque nosotros solo usamos la gasolina extra toda una vida. Y si nos suben, pues nosotros estamos perjudicados porque nosotros hasta la vez todavía no hemos pensado en subir el pasaje, porque aquí es una fuente de trabajo que vivimos solo del turismo, se puede decir. Entre la Rafael Morán Valverde, la 31 de junio, son 30 socios los que al momento buscan el mecanismo de no verse perjudicados por la actividad, porque desde hace más de 19 años no han subido un solo centavo al pasaje, que es de ida y vuelta por persona, 4 dólares. Esto tenemos que se dolarizó, tenemos ese pasaje, no hemos subido un centavo más. Toda una vida no hemos aguantado lo que venga con ese valor. ¿Qué tendrán reuniones para establecer la posibilidad de un incremento, señala? O a su vez buscar algún tipo de solución con el gobierno a través de los subsidios, como se hace con los transportistas. Aunque sea un dólar que subamos, completar los 5 dólares, 2.50 de ida y 2.50 de retorno, que todavía no hemos pensado nosotros en eso. En todo caso y con seguridad, el turista tendrá que cancelar 5 dólares, ida y retorno a Jambelí, puesto que los 30 socios de esas cooperativas no están dispuestos a seguir con el mismo valor 19 años más, cuando todo a ellos le sube, dijo don Jorge Ramírez. Gracias. 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 Gracias.